La obra bilingüe de 30 escritores representantes de la literatura maya yucateca, integrada en el segundo volumen de Los nuevos cantos de la ceiba, se dará a conocer en el Centro Cultural Latino de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Editado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, el texto se mostrará por primera vez en un evento programado la tarde del jueves. Los comentarios están a cargo del compilador Donald H. Fritzman y la creadora Sol K. Emo. En entrevista a Sol K., ganadora del premio Nezahualcóyol de Literatura en Lenguas Mexicanas, informó que el ejemplar está integrado por cuentos, relatos, profecías, poesías y dramaturgia de 10 mujeres y 20 hombres, desde quienes se abren paso en el camino de las letras hasta experimentados escritores que han trazado caminos a las nuevas generaciones. La autora añadió que Los nuevos cantos de la ceiba, volumen 2, es compilado por Donald Fritzman y Miguel Ángel May en respuesta al éxito del primer tomo que fue editado en dos ocasiones, en 2012 y 2013. La creadora precisó que en esta edición participan escritores mayas contemporáneos como Zasil Sánchez Chan, Waldemar Noctzek, Jorge Miguel Cocón Pech, Javier Gómez Navarrete, además de los también ganadores del premio Nezahualcóyol de Literatura en Lenguas Mexicanas, Wilder Naín Villegas Carrillo, Isaac Carrillo Khan y ella misma. Quemo invitó a sus colegas a hacer de esta ceiba una más frondosa, a través de la promoción y difusión de sus trabajos a nivel internacional y de esta forma romper las barreras de sus territorios, ya que la literatura permite asomarse a nuevas puertas y horizontes para comunicar pensamientos de vida y cultura de los antepasados. Participan también Luis Antonio Canché Briseño, Vicente Canché Mo, Samuel Canulya, Felipe Castillo Sec y Jenner Chanmay. Igualmente Jorge Quino, Ana Martínez Uchim, Antonio Martínez Martín, Ismael Maymay, José Manuel Textun y María Paula Utuz. De igual manera Lázaro Tsukchi, Daniela Cano Chan, Elisa Chavarrea Chin, Sari Lorena Jao Ucan, Felipe Cocanul y Jesús Manuel Ortiz Pacheco, así como Martiniano Pérez Angulo, Pedro Uc B., Rosa Beatriz Yadzib, Marga Beatriz Aguilar Montejo y Socorro Loesa Flores.